Esta noche buena, nuestras estrellas van a darlo todo. Los más atrevidos de la pequeña pantalla bailan y cantan contigo. Y después, que siga la fiesta. Alejandro Sanz, rodeado de amigos, celebra sus últimos éxitos con La Música No Se Toca. Y a continuación, Miguel Bosé comparte escenario con nuestros mejores artistas en Papichu. Vive la noche buena en Televisión Española.